La feria que se realizará en La Victoria ha invadido toda una vía pública. Una situación que los vecinos denuncian, pues afirman que no tendrían donde ponerse a buen recaudo en caso ocurriese un CIS. Ejemplo de lo que puede pasar en caso de emergencia. La ambulancia no tiene por dónde ingresar. ¿Por qué? Porque la avenida está cerrada y tiene que buscar otra vía para poder llegar a la víctima. El mismo incidente ocurrió con este carro de rescate de la policía que tenía que salir a la avenida Aviación para ir a una emergencia. Tampoco pudo pasar. Minutos antes, los comerciantes y vecinos de la cuadra 15 de la avenida Bausati Mesa, en La Victoria, habían retirado las rejas que cerraban la calle. Pero en medio de la pista estaba la estructura metálica del toldo donde se llevará a cabo una feria automotriz. Ellos están indignados. Aseguran que ante una emergencia no tendrían a dónde correr. Tengo un menor, tengo una anciana. ¿Dónde vamos a sacarlos? Si el círculo de seguridad va a estar prácticamente cercado con rejas, carros y encima con un toldo. Porque usted de acá, de la vereda para acá, no va a poder pasar porque está cercado. Tendremos que dar la vuelta en el pleno mitad del cismo. Vamos a morirnos. ¿Y la tuburización? Porque no vamos, solo voy a salir yo. Van a salir los señores de acá, van a salir yo. ¿Y por dónde vamos a salir? Lo cierto es que por el cierre de esta importante avenida, que desinvoca a Aviación y el Girón Huánuco, los alrededores se han tuburizado aún más. Ante el cierre de la avenida, los vehículos han visto obligados a estacionarse en el Girón Huánuco, en la cuadra 4, en doble fila. Como ustedes pueden observar, ante una emergencia, los bomberos no van a poder ingresar por aquí. Según refieren, personal de la empresa que realizará esta feria, que comenzará este viernes 26 y durará 10 días, llegó a la medianoche a comenzar los trabajos. Lo que pudimos percatarnos es que estas estructuras metálicas están muy cerca a los cables de alta tensión y a esta caja eléctrica. De acá a la tierra, mira, es una área bien chiquita, nos deja, demasiado chiquita, nos deja. Estamos con riesgo, acá también tenemos cable de alta tensión, cualquier cosa que pasa, ¿dónde vamos a escapar? Los propios manifestantes pusieron algunos andamios al lado de la pista para que los vehículos puedan pasar. Buscamos el descargo de la Municipalidad de La Victoria, pero hasta el cierre de este informe no se pronunciaron al respecto.